Mira como luce esa nena, se luce al bailar Mueve todas sus caderas, pone a todo el mundo a mirar Con esa carita linda, me va a enamorar Con esa sonrisa tierna, este es el lugar Mira como luce esa nena, se luce al bailar Mueve todas sus caderas, pone a todo el mundo a mirar Con esa carita linda, me va a enamorar Con esa sonrisa tierna, este es el lugar Es hermosa, que linda es Tiene el cuerpo de sirena y me va a enloquecer Es hermosa, que linda es Linda, 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 linda ella es Gózalo Bailando Al lado chulo Al lado chulo Al lado chulo